Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la niebla de Stephen King y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro editorial de bolsillo, tiene 312 páginas y bueno, trae una breve introducción de Stephen King, que la escribió en 1984, luego trae 3 historias, que es la niebla, la famosa niebla de la que se hizo película, que yo la película no la vi pero tengo bastante ganas de verla, el mono y el atajo de la señora Toff y luego un final de notas. De estas 3 historias quizás a mí las que más me parecían del estilo de King ha sido la niebla o el mono, el atajo de la señora Toff sí que es raro, sí que es muy de la temática de Stephen King, pero quizás no sé de más cosa o de más yuyo, como suele dar los libros, el de la niebla me ha encantado, resulta que están en un polo y empiezan a cubrir una niebla algo sospechoso y empiezan a salir unos animales de ella. Os lo recomiendo de verdad, si os gusta King, este libro de datos cortos. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta o suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.